El gobierno nacional anunció el ingreso de las pymes en el país a los programas de internacionalización, esto con el fin de generar estímulos económicos a las empresas y de esta forma aumentar los niveles de exportación. De acuerdo con los datos entregados por ACOPI, en el país solo el 17% de las pymes tienen capacidad de exportación. Hay un camino muy largo por recorrer para que las pymes de este país conquisten los mercados internacionales y puedan percibir los beneficios del comercio exterior. La funcionaria explicó que los programas de fábricas productivas y calidad para exportar implementados por el gobierno nacional son fundamentales para la expansión internacional de las pymes. La diversificación de la economía, la generación de empleos de calidad, la transferencia de tecnología y conocimiento y por supuesto llegar a un mercado ampliado, así que sigamos en el camino de la internacionalización. Para los pequeños y medianos empresarios lo que se busca es una mayor flexibilidad para que tengan mayores accesos a los créditos.